Pues bien, espero que sí, porque dice aquí en el estudio Elisa Garay. Oh, mire el nombre, no está Víctor. Cogemos al tipo, Víctor. Oye, mi hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien, mi hermano? Mira, qué clase, sorpresa. No, Víctor me trajo aquí porque dice, vamos a ver las obras de Elisa Garay. Oye, muy feliz, hace mucho tiempo que no nos vimos, ¿verdad? Bastante, yo creo que unos cuantos años. Este es mi estudio como taller, aquí es donde produzco, donde hago mi obra y también la muestro. Generalmente estoy abierto siempre, de una manera de informar porque no es una galería como tal, pero sí es donde produzco mi obra. Y nada, acá hay un poco de trabajo, de algunas series que estuve trabajando durante el tiempo de pandemia, de COVID y también acá arriba hay un poco más de obras que puedes subir. Y nada, bienvenido. Entonces, si vienes a terminar, escucha, si vienes a terminar, tienes que venir al taller de Elisa Garay, ver su obra, su contenido en vivo y en directo, ¿verdad? Seguro. Bueno, también un placer, vamos a subir y ver a Elisa Garay. Hola. Hola, producción. Hola, doctor, acá hay un montón. En lo que ahora mismo estoy, como tal, en la producción, que es una serie de nacimientos, después de pasar todo este tiempo, de cómo ir entre tantas cosas oscuras que estoy sucediendo, pues sale esta serie de los nuevos nacimientos, un nuevo momento en esta vida. Yo recuerdo que hace tiempo que vio tu obra, que tenías como, son pasadas varias etapas, ¿verdad? Sí, varias, varias. Yo recuerdo los muy famosos que hacías, creo que era como, no sé si eran como unos payasos. Sí, los payasos, sí, realmente, ahora hace un tiempo que no estoy trabajando sobre esa línea, pero que tampoco la he abandonado del todo, ¿no? Sino que en el momento de pandemia, de COVID, todo cambió, una pausa ahí, y ahora mismo encuentro terminando producciones que se hicieron todo el año. Sí, pero sin abandonar las obras, bueno, acá hay algunas todavía de esta serie de los payasos, que van a seguir, van a seguir, por supuesto. El lugar humano, vamos a ver, vamos a ver el taller de verdad, de verdad, de un pintor. Es así, es así, es increíble. Acá es uno de los espacios donde produjo como tal, sobre todo la pintura, tengo otros espacios en la casa que están ahora en la parte de construcción, pero que también hago grabado y otro tipo de cosas, esculturas, trabajo en la silla, en el barro como tal, que, bueno, ahora es un poco desordenado, también estamos en un grupo de río, pero aquí es donde me encuentro trabajando como tal. ¿En qué lugares? ¿En un lugar de tu acuerdo yo ahora ya sé? Bueno, en Cuba lo he expuesto en unos cuantos lugares, también en La Habana, Camagüey, Santiago Espíritu, Santiago de Cuba, la fiesta del Caribe, el festival del Caribe, un lugar magnífico. Y fuera de Cuba, pues en Alemania, Estados Unidos, Italia, casi de momento creo que es lo que recuerdo. No, porque somos amigos y nos conocemos, sinceramente, porque creo que eres una persona que tienes mucho talento, pero sinceramente, y diría esa, visualizar para que las personas también conozcan tu obra, creo que eso es muy importante. Sí, encantado, para mí un placer, y más que seas tú, que estudiamos juntos en la escuela. Mucho tiempo, mucho tiempo, ¿verdad? Muy contento con verte nuevamente por acá. Y entonces, como tal, ¿qué tipo de colores tú utilizas generalmente? A ver, me gustan los colores un poco ácidos, tal, en el buen sentido de la palabra, porque desde ahí empiezo a buscar un poco la parte bonita, ¿no? Me llama la atención todo lo que sea un poco grotesco, quizás, de algún modo, si encuentro belleza ahí. Y ahora mismo me encuentro trabajando en toda esta parte que de alguna manera se torna grotesca, para mí es muy tierna, es decir, que es como lo visualizo. Pero ya se ha hecho como que de moda, ¿no? Que algunos amigos vienen un poco fuertes, parece demasiado agresivo, para mí no, para mí no lo es. Sí, yo sé, ya sabemos que cuando uno hace una obra, tú sabes que tú eres el creador, y nosotros incluso, que conocemos, que somos tus amigos, somos los co-creadores, o sea, que si lo que tú mire, nosotros tenemos otra visión, ¿no? Pero esa es la obra, esa es la policía más delante, así es delante también. Sí, ¿qué pasa? Como yo he trabajado un poco más con la parte de los payasos, un poco más bonita, más, con mucho más colorido, sí, se tornaba mucho más digerible. Muchas veces se acomodó, se acostumbró a verme trabajar de esta manera. Y también tú me decías ahorita que, o sea, el artista amplio mucho su concepto, o sea, estamos en un momento muy complicado. Sí, 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 y sobre todo nosotros estamos atravesando mucho alto y bajo, muchos contrastes, en todos los sentidos, en la vida, desde el tiempo de pandemia para acá. Y un poco que me he quedado ahí mostrando cada... A ver, me quedan cosas por mostrar dentro del contexto que vivimos y que estamos enfrentando ahora mismo. Y recibiendo amigos, a cualquier persona que llegue acá, nunca tengo las puertas cerradas para nadie, sea un conocido o sin conocer. Sí, para mí no hay ningún tipo de problema. Me encanta que me visiten, conversar, compartir, que vean el proceso real de producción. Hace buen café, hace buen café. Sí, sí, el café. No, el café es lo principal para acá, en este lugar. Bueno, realmente, voy a hacer una pregunta que parece expulsivo, pero no lo creo así. Si no fueras pintor, ¿qué hubiese sido? O sea, ¿qué le gusta ser también, además de ser pintor? Bueno, no ser pintor no me ha visualizado, ¿no? O no ser artista nunca me ha visualizado. Pero si me tocara otra vida y no pudiera ser artista, creo que pudiera escoger el mundo de los negocios. Me gusta, creo que también es un arte, al final. Seguiría siendo artista, pero de negocio. Me gusta mucho emprender nuevas proyecciones de negocios o de cualquier tipo de trabajo que sea emprender, gestar algo. De hecho, me has dicho que de esta galería, o sea, de esta galería como tal, quieres hacer algo parecido también. Sí, sí. A ver, este espacio lo voy a convertir en quizás como un café galería, un open studio con un servicio. No sé, a ver, no tendría un término exacto para nombrarlo ahora mismo, pero la idea es abrir la casa, brindar un servicio de café, como mismo siempre ha sido, lo que pasa es que entre amigos, esta vez lo haríamos un poco más abierto y brindar todo un servicio cultural, ¿ves? Invitar amigos. Uh, artista también. Yo tendremos que como usted haya abierto el lugar, o sea, estar aquí también y firmar información más o menos. Sí, como no. Para mí sería un placer, encantado. De hecho, creo que serías el primero en avisar. Oye, ¿qué vas a salir? Para que vengas y hagas el trabajo, que encantado, perfecto. Sí, yo pienso que pronto estemos abriendo ya al público y queremos hacerlo, vaya, con lo mejor posible y con muchos artistas invitados. No sería mi obra solamente. De hecho, me interesa más la parte colectiva que mi obra, lo personal, ¿no? Lo personal tengo también otro camino. A mí me gustan realmente los tipos de espacios donde se interactúe con las personas. Me gustan los espacios donde las personas puedan tener la oportunidad de interactuar. Y creo que ese es el día que tú quieras hacer. Sí, esa es la idea, que la gente interactúe. A ver, acá tengo varios espacios donde van a ver... Tengo un espacio donde hay un tórculo, una parte del taller de grabado, donde podrán entrar y ver a los artistas en producción. También arriba tengo otro espacio donde se trabajará desde la escultura con barro, otros materiales también, ferozamente, este tipo de cosas. Y la idea es que entres a la casa del artista y puedas encontrar artistas trabajando en el lugar, ¿ves? Porque yo también estaba conversando contigo, Yaciel, y a veces vemos al artista muy distante, muy lejano, como una superpersona. Y el artista también es un creador, pero es un ser humano. Es una vida de problemas, de situaciones. ¿Cómo es la vida en un día de Yaciel? Del ser humano, la persona común, que puede que pinte, pero que también tiene sus cosas. Sí, a ver, a veces como que creamos prototipos o nos hacemos ideas muy diferentes de las personas, o de los artistas generalmente. Claro, un artista es una persona común, igual que todos, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas necesidades y hacemos prácticamente lo mismo. ¿Qué hay diferencias si, por ejemplo, en mi caso, quiero estar trabajando 24 horas al día? Y entonces eso es un poco que me causa problemas porque tengo que dedicar tiempo a otras cosas, por mí, tengo una familia, la cual convivirá conmigo también, pero lo llevamos todo bastante bien. Lo llevamos todo bastante bien. Ahora tengo una niña pequeña, de cinco meses y unos días, y requiere más de mí, pero logro sacar tiempo para todos. Pero el día, genial, me visitan miles de personas, unos artistas, otros no artistas. Las puertas siempre están abiertas. Y es normal que cualquiera venga, compartamos un café acá. No hay ningún tipo de problema. Y me parece bien que algo que sea, o sea, que siempre has hecho el café de compartir, pues ya que lo vas a más general para que las personas... Si queremos, ya va a ser real, porque es más grande, más concreto, más oficial como tal, porque ya creo que hubo mucho tiempo de distanciamiento social con todo lo del COVID y todo esto, y entonces es momento de abrirse y compartir un poco más. Yo creo que la COVID nos hizo replantear muchas cosas. Sí, muchísimas cosas. A mí lo personal me hizo replantearme mucho, 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 mucho. Y de hecho, es lo que ahora mismo también me está dando toda la fuerza para abrir y compartir un poco más con las personas, mostrar lo que hago desde la parte más directa, más sentimental, más... No la galería fría, donde hay que invitar a alguien para que vaya a consumir tu exposición, o si consumir arte solo en un museo, no es la idea. De hecho, esto no solo va a ser un proyecto, creo yo, personal de Yaciel del Sagrado, ni mucho menos. La idea es que en realidad sigan surgiendo espacios como estos, que ya los hay, de hecho, y empezar a interactuar entre todos, crear un circuito de arte en realidad. Yo creo que las cosas cuando van a salir salen. Habíamos hablado, nos vimos realmente, habíamos visto, creo que ayer en ti nos vimos también. Sí, nos comenzamos bien en raro, ahí me tomé el café, y habíamos comenzado de hacer un video mucho más adelante, pero realmente ha salido, porque somos amigos, y ha salido el video, y estaba muy contento, por tener la oportunidad de mostrarle a mi canal, tu contenido, lo que haces. Yo creo que es el primer actista visual que sale en mi canal. Todo un ojo para mí. Y nada más, mucho gusto para mí también. Y me está filmando otro amigo, visto que ya que no ha llegado muchísimo. Estamos con un equipo de escuela de la Vila Guadal. Exacto, yo creo que así las cosas fluyen, y yo creo que esa energía le llega a las personas. Estás en el que ahora mismo aquí, de que no ha ganado hasta planificado, estamos simplemente competenciando nuestro amigo, y mostrando tu obra. Yo creo que eso, estoy seguro que llega. Eso le llega a las personas, y nos van a saber saber a través los comentarios ahí. Sí, como voluntarios. Desde donde nos estén viendo, dejen en el comentario aquí, vamos a dar alguna foto, algunos enlaces también, de su obra. Pero muy importante que si vienes a Cuba, de verdad, tienes que venir aquí, ya vimos la dirección, vamos a intentar dar el enlace. Estás seguro que pueden venir, y ya en unos meses, quizás podemos terminar el espacio. Sí, 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 espero que sí. Lo más pronto posible. Vamos a poner de todo, todo el deseo, a partir de la semana que viene, empezamos ya las más, más obras constructivas. Y sí, vamos a poner de todo lo que haga falta, para que salga rápido. Pues allá en una zona, me voy a tener idea, o sea, súper feliz, súper feliz, de todo lo que hemos pasado aquí. Nos vamos a cerrar con este video, que David nos ha encantado hacer. Y repito, lo más importante, o sea, yo sé que te conozco, te digo, y tu obra es espectacular. Pero lo más importante, es que seas un buen ser humano, y sé que lo eres, y eso también se resplena en tu contenido. Así que bueno, un placer, y ya sabes, lo mismo es una próxima aventura, para seguir conociendo un poco más de Cuba, sus artículos, sus creadores, cómo viven las personas, los lugares, y sobre todo, sobre todo, mostrar este país, que es bellísimo, y muchas cosas que no se saben, como tu obra. Así que, ya sabes, un saludo a las personas que vengan al canal. Para mí, un placer, un saludo para todos, y aquí estamos, dejaremos la dirección, los links, para que visiten mi Instagram, mis redes sociales, y bueno, cuando estén en Trinidad, o vengan a Cuba, se les da el momento, un chalcecito, y sacan un tiempo, y visitan el estudio. Un abrazo a todos, a tomar café, a tomar café, seguro, de verdad que sí, un abrazo.